Juntos, mire, para hablar de temas relacionados precisamente con las iniciativas, las propuestas que se hacen desde San Lázaro, desde el Congreso de la Unión, respecto a temas que tienen que ver con las próximas elecciones, con la vinculación con el crimen organizado y todos estos asuntos, pues yo le agradezco al coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al diputado Rubén Moreira, al de ese tomarme el teléfono esta mañana. Muy buenos días, don Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la llamada, y efectivamente, pues el tema de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, pues a mi juicio es el enemigo más grande que tiene la democracia. ¿Cómo desvincularse precisamente de estas prácticas o de estas posibles tentaciones que tendrían algunos partidos políticos ante la falta de recursos, ante el recorte a las prerrogativas? Pues mire, yo creo que son varias situaciones las que están aconteciando. No solamente son los recortes o la disminución de prerrogativas, también hay una intención directa del crimen organizado de entrometerse en los procesos electorales. Entonces, hago un paréntesis, la paz es posible, no estamos ante un enemigo que no se pueda vencer, me refiero al narcotráfico, y ejemplos lo hay, uno es Coahuila. Coahuila hoy trae cuatro homicidios por cada cien mil, cuando ayer en el 2012, cuando yo inicié mi gobierno, pues era uno de los estados más violentos del país, y Torreón era la quinta ciudad más violenta del mundo. Pero, hoy, eso no acontece. Prosigo, ¿qué sucede? El crimen trata, como muchos delitos, pero este en específico, de vincularse con las autoridades, de generar distorsiones en los procesos electorales. Y eso es lo que tenemos que evitar. En este país matan a un candidato y la elección no se suspende y gana el segundo lugar o el beneficiario de la muerte. Es uno de tantos ejemplos. Sí. En ese sentido, el escenario nacional, evidentemente habrá elección en 2023 en dos entidades del país, ¿es complicado por este elemento, por este factor del crimen organizado? Mire usted, en el caso de Coahuila, yo no le veo problema. En el caso de donde hay que poner algunos, atención, pues en la parte que va colinda con tierra caliente, que es uno de los puntos más rojos, vaya, de nuestro país, por la vecindad con los estados de Guerrero y Michoacán. Pero esta iniciativa, pensando también en el 2024, incluso, sobre todo en el 2024 y en el futuro, le digo, acá matan un candidato y ese crimen prescribe al final de un tiempo. Tenemos que hacerlos imprescriptibles para no alentar este tipo de incidentes. O, por ejemplo, tenemos autoridades en el país, pues ya prácticamente bajo el dominio del narcotráfico y no se empiezan indagatorias. Hay que poner dispositivos para que, de ser el caso, se disuelvan los ayuntamientos o los partidos políticos, lo que se hizo en algunos países de Sudamérica o se hizo allá en España, en el País Vasco, cuando, por otras razones, un partido se vinculaba a la violencia o hacía apología a la violencia. O tenemos candidatos que hacen apología a la violencia. O tenemos partidos que no se pronuncian en contra del crimen organizado. Entonces, pues ese tipo de cosas tenemos que reglamentarlas para que la autoridad tenga elementos para combatir el crimen. Los partidos políticos deberán colocar con lupa, con microscopio, la revisión de quienes serán sus candidatos. ¿Habrá que meterle candados muy específicos, muy fuertes, en el sentido de evitar que se puedan coludir los candidatos con el crimen o la delincuencia? ¿O que tengan antecedentes? ¿O que el Estado, las federativas, no les garantice el tránsito? Por ejemplo, acá en San Lázaro es muy común escuchar historias entre diputados y diputados donde dicen, ahí no puedo hacer campaña. Allá tengo que pedir algún tipo de autorización. O también, y déjenme lo pongo sobre la mesa, tenemos entidades federativas donde algunos municipios nunca compiten mujeres. ¡Hombre, qué raro! Ah, porque al crimen se le hace más cómodo candidatos hombres. O tenemos en el caso de Jalisco municipios sin autoridad, o en el mismo caso de Jalisco, municipios donde los partidos no postulan a nadie, nada más uno. Y cuando tú les indagas y preguntas, pues sale a la luz la verdad. La verdad es que hay fuerzas que les impiden registrar candidatos. Entonces, es una historia que es común, mire, la presentación de la iniciativa ya tiene un buen resultado. Y gracias a ustedes y a muchos otros compañeros de la prensa, se empieza a discutir esto, y eso es importante para una nación. El tema, hablando también de esta iniciativa, va de la mano de la presentación, pues de una acción de inconstitucionalidad contra el plan B de la reforma electoral. ¿Cómo van ahí? Ese es otro tema. Mire, el plan B, como se le ha señalado, no todas sus leyes han sido aprobadas. Recordemos que algunas regresaron al Senado por una práctica que, bueno, requeriría mucho tiempo para explicar, pero entonces no todas han sido aprobadas. Dentro de las que se aprobaron, está una ley, unas modificaciones a la ley general de comunicación social, que afecta, por cierto, a los medios de comunicación, y que por cierto, y lo digo, en el mejor de los trans, ha sido poco discutida. Y así está la democracia. Entonces, como diputados federales, luego puede haber controversias de estados y municipios, más las que presenten el Senado, una acción. Entonces, ayer se presentó y, bueno, la Corte tendrá que resolver, pues, antes de que inicie el próximo proceso electoral. ¿Confían en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la nueva presidenta de este organismo? Sí, 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 claro, sí. Hemos visto muchos casos en los cuales se revierten a este tipo de disposición. Nosotros pensamos que esta viola el artículo, entre otros, el artículo 41 de la Corte General de la República, donde se habla de los procesos electorales y los límites para las leyes secundarias. Entonces, nosotros pensamos que va prosperando. Pues, a don Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en San Lázaro, le agradecemos el platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, con las entidades colindantes. Le mandamos un fuerte abrazo y, por supuesto, estaremos en contacto, si nos lo permite, si recientemente. Le agradezco mucho y un gran saludo a Veracruz, un estado emblemático de nuestra República, además lleno de historia y de belleza natural. Fuerte abrazo, muchas gracias, don Rubén. Gracias, a la orden. Gracias, 8 de la mañana, 35 minutos.